...empezar y bueno, lo que siente una persona tan importante como usted dentro de lo que fue la vida de Julio Arandona. Se ha perdido el más emblemático dirigente del fútbol argentino y mundial. ¿Cómo sigue esto? ¿Sor Molapa? Ahora vamos a 6 a las 8 de la noche comenzará la Capilla de Ardiente en una hora y media y el sepelio habrá de prolongarse hasta el viernes al mediodía. A partir de ese momento marchará el cortejo fúnebre hacia el cementerio de Avellaneda. Serkis, ¿cómo se arrepentirá el fútbol argentino más allá de que es muy difícil hablar de esto en el día de hoy? No hay fútbol por una semana. O sea, el primer partido me imagino que se podrá ver, será el miércoles que viene. Si San Manuel se clasifica esta noche por la primera final de la Copa Libertadores. Para la meta de Rosario, resúmame simplemente en pocas palabras en este momento de ver Cherkis, Julio Arandona como dirigente del fútbol argentino y del fútbol mundial en FIFA. Una persona que está por más de tres décadas en un cargo y que además lo puede liderar y lo puede liderar con esta solvencia, consiguiendo estos resultados. No es una figura unánime, no puede serlo, porque el fútbol no es unánime, pero lo que no podemos discutir, lo que no podemos negar, lo que ninguna pequeñez podría eclipsar en la dimensión de dirigente que acabamos de perder. No les pido que piensen, acabamos de perder probablemente a alguien irrepetible en la historia dirigencial del fútbol. Jugador, director técnico, fundador de un club, presidente de un club grande, presidente de la AFA, vicepresidente de la FIFA, un título mundial como miembro del comité ejecutivo, un título mundial como presidente, dos subcampeonatos del mundo, siete campeonatos juveniles, dos medallas olímpicas, muchachos. ¿De qué estamos hablando? Muchas gracias.